No lo volveremos a hacer. Espero que no. No es divertido atascarse. ¿Atascado? ¡Ay, olvide que los Chef Sally y Fernando siguen atascados en la laguna! ¿Niños? ¿Cómo? ¿Cuál laguna? Por la calle Treadwell. Regresamos para pedirte ayuda. Bueno, más vale que vayamos a desatascarlos. Lo intentamos, pero hay mucho fango. Necesitaremos un nuevo plan. Y creo que tengo uno, pero necesitaré estos tubos y la ayuda de todos. Voy por mis botas. ¡Listo! La rampa Jaden evitará que los neumáticos del Chef Fernando se hundan al sacarlo. Y mis bloqueadores de ruedas evitarán que nos deslicemos. Ok, empecemos el rescate. ¡Muy bien, Chef Fernando! ¡Otra vez agarren sus manos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!